RBI extremo, se acabaron los secretos. Pablo se habló que Raquelita a lo mejor te iba a acompañar a este evento, sin embargo no está acá y tú no te sacaste la camisa. ¿A qué se ve? ¿Que ella te tiene un poquito cortito? No, yo al contrario, creo que ella no está acá significa que no me anda controlando ni me anda persiguiendo. Y con respecto a eso está todo bien, yo he dicho en todas partes estoy muy tranquilo y ella sabe perfectamente lo que hago y lo que quiero y no quiero hacer. Pero tú lo que haces o lo que hacía anteriormente era hacer un show donde te sacabas la parte de arriba mostrando tu cuerpo. ¿Por qué ahora no hacerlo? A lo mejor ella te reta. Lo que pasa es que hice una decisión personal pero no la tomé por ella, la tomé después de haber salido pelotón. En la que obviamente después de ver las imágenes me di cuenta que ya todo el mundo perfectamente puede entender que entreno, que me gusta ir al gimnasio, que me cuido. Pero creo que utilizarlo como recurso de base de una presentación no tiene por qué. ¿Eso era alguna forma para tu show? ¿Prendía más a la gente? Es que depende del público igual, siempre, ¿no? Animando con traje en un evento empresa exactamente lo mismo, hay que prender al público siendo rápido, siendo chispeante, siendo simpático. Y creo que esas cosas de repente 100% enfocadas en el cuerpo no se llevan a cabo. Pablo, estás en un evento discotequero a las 3 de la mañana, créeme que el público y todas las mujeres están esperando ver tu cuerpo. Bueno, se pueden meter a mi Facebook, ahí aparezco en varias fotos, en la playa, no hay problema, yo también voy a la playa y tomo sol, no es ningún misterio. Pero yo creo que está de más, hoy día la verdad que no me contrataron por venir a hacer ningún show, simplemente por venir a compartir con la gente, a las mujeres interesadas, había una sesión de fotos, va a seguir por supuesto. Y a los demás, yo no venía a presentar ningún show, yo siempre les he dicho, yo no soy bailarín, no me saco la ropa, simplemente vengo a compartir con la gente, a los que les gusta mi simpatía bien, a los que no, bienvenidos también. ¿Pero se acabaron las sacadas de polera o en algún minuto las vamos a volver a tener? Bueno, yo todos los días después de entrenar me saco la polera y en el camarín hay mucho. ¿Es espectacular, en tu discotequero, te vamos a ver sin polera alguna vez? Yo creo que no, yo creo que no. No, no es que nunca digas nunca, pero creo que... ¿Hasta que termines con Raquelita? Cuando se amerite, cuando se amerite, creo yo. No, no tiene nada que ver con mi relación con ella, con nada. Oye, Pablo, ¿qué pasó con tu actuación? Ya no te estamos viendo, ¿quieres seguir, hacer una carrera, a lo mejor estudiar teatro? Tú lo dices por los vampiros, bueno, mi personaje nos mandaron a Urania, nos mandaron a otro planeta. ¿Pretendes estudiar teatro? No, yo estoy estudiando para ser ingeniero comercial y eso es lo que me interesa. Recién me preguntaste por cómo me veo, o tú me preguntaste cómo me veo en cinco años más. La verdad que terminando mi estudio, soy como cualquier chileno, tengo que pagar para estudiar. ¿Y por Raquelita en cinco años más? No tengo una ola de cristal para ser lo que voy a hacer mía sentimental, pero yo creo que hoy día estamos bien. Si esto se perdura en el tiempo, por supuesto que podamos estar juntos, obvio. ¿Y cómo va tu relación con Raquel Argandoña, con la madre de tu pareja? Como cualquier chileno común y corriente. Que no quiere mucho a la suegra. Si yo pololeo con su hija y le he dicho hasta el cansancio, cuando soy bien recibido, estoy feliz. Y cuando no me reciben bien, me da lo mismo. Yo estoy poliando con su hija, nada más. ¿Eso quiere decir que no te ha recibido muy bien, Raquel? No, no quiere decir nada. Quiere decir que estamos muy tranquilos, muy bien. RBI Extremo. Se acabaron los secretos.